Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Recibimos a un historiador y gran conocedor de la cultura y tradiciones dominicanas Y con él, conversamos profundamente sobre la hermosa tradición de los Reyes Magos Su origen, implementación y variaciones aplicadas en la cultura de República Dominicana Acompáñanos a disfrutar de esta interesante conversación En Hoy, con William Sánchez, César Arturo Abreu Don César Arturo Un placer, mucho gusto Es mío el placer Porque déjeme decirle, usted y otra persona son los únicos que han repetido el programa en Hoy con William Sánchez El prestigio, cuánto honor El honor es mío y yo esperé mucho tiempo para repetir este programa con usted Y a la gente que nos está viendo, le vamos a dejar el link del programa primero que hicimos con Don César Donde Don César habla 100% de su vida, de su historia, de los tiempos donde estuvo preso en los años de la 40 Donde me le sacaron las uñas Así fue, pero me crecieron otra vez Por suerte Donde se fue a Nueva York Y donde estudió ingeniería en Nueva York Así fue ¿Verdad? Y todo eso está recogido en ese primer programa que hicimos ¿Qué le dijo la gente a usted? Lo he fascinado con el programa Y yo sé que acuden a él, creo que está en YouTube Porque me dicen que lo ven a menudo Pero ahí me pusiste al descubierto con muchos secretos de mi vida que no debía haber sido Pero bueno, ya eso es de dominio público Son secretos que lo hacen grande a usted Yo creo que el hecho de que la gente conozca la historia suya Eleva el cariño que la gente tiene por usted Y además no se circuncribe solamente a la región del Cibao Sino que trasciende y se va a la República Dominicana y más allá Humildemente acepto eso Pero hay que trabajar todos los días para hacerse acreedor de eso Y es un compromiso que tú contraes El hecho de tú tener ya un nombre De haberte portado Conforme a los valores que te transmitieron tus padres Ya es un compromiso que tú adquieres No solamente con tu familia Sino con la sociedad y con el país Y por consiguiente Hemos tratado de seguir esa Yo creo que somos humanos Tenemos a veces cosas que No hay que reprocharlas Pero que pudiéramos hacerlas mucho mejor Claro que sí Por eso estamos aquí hoy Porque el espíritu de hoy Compartir contigo unas inquietudes Que a mí inclusive me han manifestado O sea Yo sé que tú no vas a introducir el tema Pero no sé si me estoy adelantando Pero mucha gente me dice Pero todas estas cosas de Navidad ¿Cómo surgen? ¿Cómo nacen? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde las sacaron? Fue un mago que vino Y se me hizo el hermano un sombrero Y dijo ¡Celegre la Navidad! ¿Y qué es eso? Sí, porque mucha gente Ama la Navidad Y ama este espíritu navideño Esta confraternidad que se da Con las personas Con las familias Pero poca gente sabe Desde dónde Estamos nosotros celebrando Esto que nosotros llamamos Navidad Y sería bueno comenzar ¿Desde qué siglo El mundo celebra la Natividad? Pero lo primero Debemos comenzar esta vez Con la misma Natividad Para que estemos un poquito claros No sabemos No se ha podido determinar Exactamente la fecha En que nació Jesucristo Eso no lo sabemos Hay planteamientos que dicen Que no pudo haber sido en diciembre Porque se había pastores En el pesebre Acompañado de sus ovejitas Entonces En ese tiempo En Jerusalén En Belén En pleno invierno Y los pastores En invierno no salían Exacto Así que tuvo que haber sido En una época diferente Eso dicen los que han Analizado Analizado Entonces ¿Por qué no celebramos La Navidad del 25 de diciembre? Esa es una pregunta Que creo yo Que hay que hacerse Hay que hacerse Y hay que hacerse Y hay que hacer las respuestas Que yo me he ocupado De audar Y buscar Yo decir Esto que estoy diciendo No contradice nada Lo que estamos celebrando Y las festividades Que tenemos Y las fechas Que las estamos haciendo Porque tiene su razón de ser Correcto Mira la iglesia católica Que es muy sabia Las iglesias todas Son muy sabias Sí, claro Están inspiradas por Dios Digo la católica Por la que yo pertenezco Es correcto Entonces El 25 de diciembre Los romanos celebraban Los antiguos Y los romanos para atrás Celebraban una festividad ¿Cuál festividad? Resulta que en esos tiempos Veía mucho Como que los dioses Los reflejaban en los astros En los astros Y el sol Obviamente Era el dios mayor Claro ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa el 25 de diciembre? Acaba de pasar El 21 de diciembre pasado Ajá De este año ¿Qué pasó? Que es Lo que llaman El solsticio de invierno ¿Qué es el solsticio de invierno? Es cuando la tierra se aleja Acuérdate que la tierra Da vuelta Y no es un círculo Es un elipsi O sea que Es larga de un lado Y se pone cortica de otro Cuando se aleja mucho El sol da frío Sí Entonces ¿Verdad? Entonces cuando se acerca mucho Da calor Invierno y verano Entonces los antiguos Veían que el sol iba ¿Verdad? Y se alejaba Y hacía frío Como está ahora Sí Y caía nieve En ciertos países Y todo eso Pero había un momento En que el sol Como que se detenía Se llama solsticio El sol se paraliza Ok Eso pasó ahora El día 21 de diciembre pasado Ok Que entró el invierno Que entró el invierno Entonces cuando él comienza a regresar Hay motivo para estar contento Ah Ellos pensaban Vuelve Dios Va a renacer Dios ¿Eh? Ya Entonces Esa fecha Ellos hacían fiestas Ahí entre el 24 25 de diciembre Cuando volvía el astro Volvía rey Era la llegada De una especie Del dios de ellos Seguro Pero ¿Por qué? Porque volvía el calor Volvía todo a renacer Se ponían tan contentos Para la desbienvenida Ellos tenían mucha manera De hacerlo Aparte de sus celebraciones Los árboles Les colgaban frutas Les ponían colores Como que te suena Al árbol de Navidad De Navidad Sí Ahí es donde viene Esa es una tradición Que viene desde esa época Pero también celebraban Lo que llamaban Las Saturnales Que eran una fiesta De volvía a Saturno Que era el rey Uno de los dioses paganos Que ellos tenían Entonces La iglesia sabiamente Como no sabemos Exactamente la fecha Que nació Jesucristo Lo que hicimos fue Acomodar El nacimiento de Cristo Ahí Para tratar entonces De esa fiesta pagana Convertirla En una fiesta cristiana Que me imagino Que como Bien sabemos El imperio romano Luego se convirtió En cristiano Cuando vio Que el cristianismo Estaba creciendo tanto Constantino Decidió Vamos a hacer El imperio cristiano Y entonces Me imagino Que ahí unificaron La iglesia Que ya existía Obviamente Comenzó a celebrarse Eso como 500 años Después de Cristo Cuando más o menos Exactamente Comenzaron ya La iglesia A poner Ya existía La ortodoxa cristiana Y la católica cristiana Y otras más Y otras más Han desprendido Después de eso Pero entonces Ya Como ya están Celebrando esto Vamos a poner El nacimiento de Cristo También ahí Y a ellos No la desbaratamos La celebración Sino Que la transferimos A un sentimiento Más puro Más real El nacimiento de Cristo Entonces ese es el origen De la Navidad De la Navidad Viene en ese sentido Nació Cristo En el año cero Para complementar La idea De nuestra era Cristiana No 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 Esos cálculos Que hicieron Aquellos tiempos No había esa precisión De ahora No había esa computadora No había nada de eso No había satélite No había nada de eso Simplemente Asumieron una serie De cosas Que luego se ha demostrado Que no Que Cristo nació Cuatro años Antes del año uno Del año cero Que se establece O sea Del año uno De esta era De la era cristiana Correcto Porque Herodes Que es quien lo Cae detrás Y quiere matar Los inocentes Acuérdate Murió dos años Antes Que es lo que nosotros Llamamos el año uno Exacto Entonces Si Herodes murió Quiere decir que ya Herodes estaba vivo En ese tiempo Que nació Jesucristo Entonces Se ha determinado Que fue aproximadamente Cuatro años Antes Del año uno Exacto Que nació Jesús Y hace mucho sentido Seguro Porque nada más Hubo que buscar La muerte de Herodes Y el tiempo En el que él gobernaba Así mismo fue Y si él era Que lo perseguía Entonces Acabado de nacer Entonces No puede ser En el año cero Que no existe Son detalles Un poquito históricos Pero son interesantes Porque debemos conocer Muéstrame tus conocimientos Y sabré de tu fe Tu conocimiento religioso Tu fe no es nada más rezar Tu fe es conocer Y adentrarte en la vida de Jesús Y el tema de los reyes católicos Bien Aclarado lo de Jesucristo Aclarado Y lo de la Navidad Que podemos volver a ella Ahorita Vamos a ampliar Es para ir viendo tópicos Vamos a ir con los reyes ahora Sí Vamos a ir con los reyes Resulta que el único Tú sabes que están los evangelios Sí Los evangelios son Cuatro libros Que son el Nuevo Testamento Cuéntenos Nuestra religión es Judeo-cristiana Judeo-cristiana Tenemos el Viejo Testamento Sí Es todo lo que tiene que ver Con los judíos Sí Y el Nuevo Testamento Que ya es la vida de Jesús Que tiene Los evangelios Son cuatro Y tiene un secho Los apóstoles Y tiene después Las cartas enviadas Por los apóstoles San Pablo Y todo eso Perfecto Entonces En el único evangelio Que aparecen Los reyes bajos Es en uno solo Que es el evangelio De San Mateo Ninguno otro lo quiere Aclaremos una cosa De los evangelios Son cuatro evangelios Cuatro evangelistas Está Mateo Está Marcos Está Lucas Y San Juan Y Juan Son los cuatro evangelios Hay tres de ellos Los tres primeros Que le dicen sinóticos Los cuatro son canónicos Canónicos quiere decir ¿Qué es ese canónico? Que son Cánones Que son libros Aceptados por la iglesia Esos cuatro Porque hay otros evangelios Que le llaman los apócrifos Que están los evangelios De Judas El de María Magdalena El de Santo Tomás Pero son libros Escritos Evangelios Que no contienen La vida real de Cristo Tienen muchas deformaciones Y la iglesia Los tiene a él No los reconoce Ni los recoge En el Nuevo Testamento Y solamente reconocemos Los cuatro Los sinóticos Sinóticos ¿Por qué? No son iguales O sea tú coges el de Mateo Tú coges el de Marco Y el de Lucas Y tú haces un paralelismo Y todos dicen Más o menos lo mismo Entonces esos son los sinóticos Los canónicos Son los cuatro El de San Juan Es un poquito diferente Por eso lo ponen aparte Porque fue lo último Que se escribió Exacto Aclaremos que esos evangelios Fueron escritos 70 años después de Cristo 80, 100 años después de Cristo Y entonces A veces no tienen La veracidad Por decirlo de alguna manera Excepto los cuatro Que la iglesia reconoce Que son inspirados por Dios Correcto Entonces Dicho No sé si estoy siendo muy No, no Me gusta Pero creo que son cosas interesantes Claro Entonces Mateo es quien dice El único que dice Que después que nació Jesucristo Una estrella guió Unos magos de oriente Unos magos Lo dice Trey Damos la atención a eso Sí Porque lo que la Biblia dice Para nosotros es sagrado Es sagrado Es la verdad Se dice Unos magos de oriente Primero Oriente es el este Sí O sea que tú estás En el oeste Para Jerusalén Porque Han visto una estrella Que de acuerdo a sus religiones Ellos eran Se supone que persas Que eran solo actristas Que una estrella los guió Desde el cielo Y los trajo Hasta Jerusalén Ahí se entrevista con Herodes El rey De los judíos Y le dicen a Herodes Mira Una estrella nos ha traído Entonces Ha nacido un rey Que va a ser el rey De los judíos Y Herodes No le gusta el asunto Dice No Yo no sé Todo eso Pero Herodes Era muy cínico Muy sabio Dentro de su maldad Dice Pero dígame Vamos a hacer una cosa Yo voy a reunir Los sacerdotes Los escribas míos Para que le expliquen bien Y esto Le dice Sí Hay una profecía de Miqueas Que era un profeta Que dice En Belén de Judá Nacerá Habrá de nacer el rey Entonces le dicen eso A los magos A los reyes magos ¿Y dónde está eso? Esa es una aldea Que está como 7 kilómetros De aquí Y le dicen Pero vaya Cuando usted lo encuentre Ustedes vienen a mí Y me dicen ¿Dónde está? Para yo ir a adorarlo De luego Para matarlo Claro Seguro Para no tener oposición Claro Entonces ellos parten Guiados otra vez Por la estrella ¿Verdad? Que se para encima de Belén ¿Qué era Belén? Belén era un pueblecito De pastores ¿Qué podría tener? Ciencientos, ciento habitantes Belén en el idioma De ellos El suarameo Lo que yo hablaba Quiere decir Casa de pan No sabía eso Belén es casa de pan Porque estaba en una colinita Pero estaba rodeado De terrenos muy fértil Donde sembraba mucho trigo Ok Casa de pan Belén Belén Eso es lo que quieren decir Entonces ellos llegan hasta allá Y dice entonces Dice Mateo Y llegan a su casa No dice el pesebre No dice el pesebre No A su casa Llegan a la casa Y adoran el niño ¿Verdad? Fíjate Estamos yendo Diciendo las verdades Como son Entonces Se le aparece un ángel Y le dice No vuelvan donde Herodes Que es lo que quiere Matar un pechito Entonces ellos Se van por otra vía Ok Reclaremos una cosa Nosotros rellemados Dice unos Unos Nos dice el pesebre Entonces no fue cuando Acabó de nacer Jesucristo Exacto Además como yo venía de lejos Supone que de Persia De oriente De por allá No iban a llegar en una semana En un camello montado Exacto Se supone que tomaron dos años Más o menos En llegar En llegar Todo lo que pasó Estamos hablando De aquellos tiempos De mucha distancia Entonces Vienen ellos Y le traen unas ofrendas ¿Qué le traen? Eso lo dice Mateo Sí Oro ¿Por qué oro? Porque es el regalo Que se le hace a los reyes Entonces ha nacido un rey Exacto Vamos a llevarle oro Pero Hay que traerle incienso Ajá ¿Por qué incienso? Porque el incienso Es lo que se Todavía lo quemamos La iglesia nuestra A las divinidades Claro ¿Verdad? ¿Y por qué mirra? Ya mirra es algo Que tiene que ver Con el futuro de Jesucristo Porque la mirra se usaba Para aliviar los dolores Que daban las torturas Y todo eso Y ya ahí se vaticina Lo que Jesucristo va a pasar Y por eso le traen mirra Mirra El hecho de traer tres regalos Es lo que ha dado pie A que día que era Entre los reyes magos Exacto Ah, que cada uno trajo algo Cada uno trajo algo Correcto Hay quienes dicen Se ha estudiado mucho Que no Que no Que no fueron tres Que eran doce Ajá Y que no vinieron solos Y que vinieron con mucha gente Porque eran ellos Eran reyes Magos Aclarémoslo de magos Para los otros magos Es el que hace una musara Y saca una baraja Correcto Y con tres pañuelos No La expresión mago De ese tiempo Derivado del Babilonio Lo que quiere decir Es personas de mucha sabiduría Mucha paciencia Sacerdotes Y astrólogos ¿Y por qué reyes? Lo de reyes Se lo asignan después Y lo de santos Que tampoco son santos Porque la iglesia Los reconoce como santos Correcto Ahí va yo Ahí va yo ¿Por qué reyes? ¿Y por qué es santo? Reyes para darle categoría Para darle categoría Porque ellos Se supone que representaban En ese tiempo Pero ya eso se lo da la iglesia Eso se lo da La tradición Ok ¿Qué es lo que es una tradición? Porque vos lo que aclaré Un uso constante De las cosas Que viene por escrito Verbal Pero que en realidad Tú no tienes como muchos fundamentos Históricos Documentos Pero son cosas que se transmiten De generación en generación Que las vamos aceptando Y las hacemos nuestras Y nunca da la vida a los pueblos Y es lo que lo caracteriza ¿Verdad? Entonces No eran santos Ni eran reyes Eran magos Eran magos Dentro de la excepción De la palabra Que quiere decir Que eran sabios Que eran astrólogos Y que eran sacerdotes Ya Entonces ¿Por qué Se llega a la conclusión Existimos que son tres? Bueno Eran tres En ese tiempo Las razas conocidas Claro Los tres Eran Asia Europa y África Así es Los continentes Eran tres Se representaban Por eso ponen uno blanco Uno un poquito más quemadito Y uno morenito Sí Lo ponen así como para ponerlo universalizado Exactamente Pero aparte de eso Entonces se interpreta Que ellos son Hablando de nuestra religión Los que continúan La herencia de los hijos de Noé Acuérdate que el diluvio viene Noé se mete en una barca Y se muere todo el mundo Y Noé llega al monte Arará Y entonces salen los tres hijos Que es Jafet Sam Y Cam Entonces cada uno de ellos Se supone que represente A esa línea Y que de ahí desciende entonces Todo lo que somos nosotros Estoy hablando de cosas que han Claro Entonces Y no es un poco difícil pensar Que entre El lugar donde estaba Herode Al lugar donde encontraron a Jesús En el firmamento Que es Inmenso Sí El que usted pueda moverse Siete, diez, quince kilómetros Supuestamente guiado Por una estrella Eso no es Como algo Como para no creerlo Tan fácil Mira Se ha tratado de terminar Astrológicamente Si en esa época Dándole para atrás A los conocimientos Hubo un meteorito Hubo un lucero Lo más cerca Claro Y todo lo más Bien Entonces la estrella Lo guía ¿Qué pasa? Ahora que tú Se de Herodes Cuando él ve que nos regresan Los reyes A darle mi formación ¿Qué ordena él? Me degollan todos los niños De dos años para abajo Lo que quiere decir Que los reyes Pasaron por donde él Más o menos Que habían pasado dos años De nacimiento de Jesús Exacto Por eso es que dice A los dos años Y viene entonces El de los santos inocentes Que es una fiesta Que celebramos Una conmemoración Que tenemos en la iglesia también Y manda degollar A todos los niños ¿Pueda? Sí, sí, sí Eso lo recogen Los historiadores Abregos Y nadie ha dudado eso No Nadie Y eso es verdad Y es por eso Pero fíjate que Él lo ordena dos años después Se ve que ya Hay quienes dicen Que ya Jesucristo No estaba en Belén Que ya estaba en Nazaret Con su papá y su mamá Correcto Entonces Hay que creer en esto Fíjate Claro, claro Estamos hablando De cosas espirituales Claro, claro Entonces Como Herodes Mandaba a degollar a los niños Se le aparece un ángel A San José Y le dice Mira, váyanse Que lo van a matar San José coge a la Virgen ¿Verdad? En su burriquito Y se va para Egipto ¿Se acuerdan de eso? Sí Bueno Entonces Todo eso Todo eso es lo que da pie Para que te decimos un poquito Sí A una tradición muy hermosa Que tenemos nosotros Que se llama Los Santos Reyes Los Santos Reyes Eso es hermoso Eso Y los regalos De los Santos Reyes A los niños Vienen precisamente Por el oro La migra Que le traen Los Reyes Al niño Pero en ese tiempo Eso no se hacía O sea No le daban regalos A los niños No, eso es arreglado Luego Con la Iglesia Católica Con el Imperio Romano Pero vamos a llegar ¿A dónde y por qué? Que tiene mucho que ver Con Santiclo Dígame entonces ¿A dónde nace Don Santa? Tú estás muy inquieto Vamos a permitir Que la gente espere Un poquito más Para que atienda Lo que le vamos a decir ahora Tú preguntabas Ajá Entonces Los tres Reyes Magos Los tres Santos Reyes Es el Papa León I En el año Ya 500 años Después de Cristo Cuando la Iglesia fija Ya en tres Sí Los Reyes Son tres Puede ser que eran doce Se ha hablado Un cuarto Rey Que no apareció nunca Que no llegó Que después Lo encontraron En fin Pero ¿Qué pasó con los Reyes? Para que terminemos Con los Reyes Magos Los Reyes Magos Dicen Los apócrifos Que somos Los demás Que ya hemos dicho Que Santo Tomás Lo encontró después En Sábado Sábado Cuando pensaba Estaba donde estaba Egipto Reina de Oye Y ahí Los convirtió Al cristianismo Los hizo obispos Fueron martirizados Luego La madre de Constantino Santa Elena Fue y buscó Donde estaban enterrados Los sacó Y están hoy Sus restos Con sus coronas En la iglesia En la catedral de Colonia En Alemania Es uno de los puntos Más concurridos Por los fieles católicos Eso El camino de Santiago Y Jerusalén Son los tres puntos Más concurridos Del cristianismo Y están ahí Los reyes magos En Alemania Sí Melchor Gaspar Y Baltasar De donde vienen los nombres Entonces en el siglo VI En una iglesia En Ravenna A Italia Aparece un mosaico Donde hay tres personajes Trayendo los regalos Entonces tienen los nombres arriba Gaspar Melchor Y Baltasar Vestidos en trajes persas Entonces se supone Que vivían de por ahí Entonces de ahí vienen los nombres De donde los sacaron Los persas De acuerdo a sus religiones Tenían ese criterio Correcto Se le pusieron los nombres arriba Y de ahí lo hemos asumido Como decía Era Apellicón Ameriquín Y Damazón Eran los nombres originales Que habían puesto los persas Eso es interesante Pero bueno Bueno decirle a la gente Que a veces Escuchamos la palabra Del imperio persi Y la gente no sabe ubicarlo En el globo terráqueo Y eso es lo que es Irán 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 Toda esa zona Sí Exactamente Así mismo es Pero que tenían sus religiones Claro Era muy Era el imperio de los imperios Era el imperio Pero bueno De todas maneras Para ir entonces buscando Se lo voy a decir Que Navidad Tiene la palabra Natividad Tiene nacer ¿Verdad? Sí Porque las palabras Tienen su origen Es interesante también conocerlo Pero bueno ¿Cómo viene entonces A caer Esta tradición Es una tradición De darle regalo A los niños ¿Verdad? Porque la iglesia Lo que celebraba En realidad Era la epifanía De Jesús El día 6 ¿Qué es la epifanía? ¿Qué quiere decir epifanía? Que nosotros decimos El día de reyes Pero es la epifanía La palabra epifanía Lo que quiere decir Manifestación de Dios A los hombres Ok Entonces Hay tres epifanías En la Biblia Ajá Sí, hay tres nada más Cuando a Cristo Lo bautizan Que ahí ya se descubre Que él es El hijo de Dios Ajá Cuando él convierte El vino En la joda de Cana Que ahí Se sabe ya Que es el hijo de Dios Ajá Y cuando van Los reyes magos El aborado En aparición Porque es cuando Él se da a conocer La simbología Es que viene De todas partes Y Jesús se da a conocer A todo el mundo Correcto Entonces Esa es la epifanía ¿Verdad? Del Señor Eso es lo que la iglesia celebraba No celebraba Regalos para los niños Ni nada Ni mucho menos Pero Hay un obispo Turco Que se llama San Nicolás Ya es santo Se llama Nicolás Ok Que fue un obispo Bienhechor Hacía milagros Es un santo Y el cumpleaños Y el cumpleaños Los días 6 de diciembre Él tenía por hábito Dentro de las cosas que hacía De sus bondades Que tenía De su entrega A la comunidad De ese día salir Y darle muchos regalitos A los niños 6 de diciembre O 6 de enero 6 de diciembre 6 de diciembre Era su cumpleaños Ok Perdón Él tenía esa costumbre Esa costumbre De los 6 de diciembre De darle a los niños Se fue propagando En cierto sentido Y llegó a asumirse Y fue por tradición Y costumbre Se fue acercando Para darlo También Ya para hacer Una sola festividad Hablando de Europa De la Europa antigua Darse la actos Ya cerca De los días De los festivos De la Navidad Ok Y así Se propagó en Europa Y decían Que le daban El nombre De San Nicolás Nicolás Cuando tú vas Al idioma Francés Al alemán A los nórdicos Es Nico Clavos ¿Te suena A San Nicolás? Ajá Sí Ajá Ajá Entonces Si lo hacían Vestido la gente Se ponía Como una Lo que es la mitra Del obispo Y todo eso Pero a unos americanos Se le antojó Cambiar el vestuario Y entonces Es un anuncio Coca-Cola Ajá Entonces Ponen un tico Borrachón Gordo Le ponen Le quitan La mitra Al obispo Le ponen Un gorrito rojo Con una bolita Blanca Porque hacía frío En vez de Turquía Se lo llevan Para el pueblo norte El pobre hombre Y entonces Asumen una tradición Que se origina En Estados Unidos Del Santa Claus San Nicolás Oye eso En el idioma No digo Y todo nace Con un anuncio De Coca-Cola Y le gustó Tanto el rojo La Coca-Cola Que lo populariza Y nosotros De simpáticos Si hemos usado La palabra Correcto Lo hemos asumido Como tal Y hemos desplazado Desafortunadamente Una tradición Tan hermosa Pues que desea Jesucristo Lo que usted va a hacer Por esos pequeños Refiriéndose a los niños Lo hacen por mí Claro Entonces la iglesia Está de acuerdo Que tú le hagas regalo A los niños ¿Verdad? Sí Porque es una tradición Que va con Jesucristo Correcto Pero ahora lo que hacemos Es que lo comercializamos Con un Santa Claus Que no se parece A ninguno de nosotros Porque es blanco Colorado Oedo Pansú Ahora viene El polo norte Tiene un trineo Y usa bota Usa bota Y tiene frío Todo el tiempo Por cierto Que es bueno aclarar Que el obispo Lo que tenía Era Lo que tenía El obispo A mi traje El rojo Y el traje Pero de ahí viene La costumbre de Santic Lo que nosotros Hemos asumido Como tal Y hemos desplazado Entonces una tradición Cristiana tan hermosa Y hemos asumido Una tradición Que no es nuestra Y yo no me opongo Yo creo que hay que Enriquecerse Con cosas de otros países Pero hay que respetar Las tuyas Las tuyas Lo que ha sido parte De tu formación De tu cultura Entonces tienes tú Que respetarlas Entiendo yo Pero bueno ¿Cómo llega eso aquí? Ok A la República Dominicana Bueno no llega A la República Dominicana Obviamente que llega Con los españoles Esas tradiciones Llegan con los españoles Esa festividad Si porque Es algo cristiano Y llega el cristianismo Estamos claros Con el descubrimiento 500 años después de Cristo Ya el Papa León I Ya había asumido Los reyes magos Como la epifanía Como la manifestación De Dios A los hombres Que aquí tiene lugar Aquí hubo una epifanía Si en la Virgen De la Mercedes Tu sabes que Es otro programa Que vamos a hacer Pero eso no es cierto Eso es que la Virgen Devolvía la flecha Si es la patrona Dominicana Pero ese es un tema Interesante Vamos a tratar después Pero que quede En el ambiente Que fue lo que pasó Para un próximo programa Que vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque siempre es algo Que yo he querido Como aclarar Porque hay que tener Demasiada fe Para creer Lo que dice la leyenda No es como una Virgen Por la Virgen Matar a unos infelices En vez de protegerlos Pero ese es otro tema Ese es otro tema El asunto es que La primera epifanía Que es una manifestación De Dios a los hombres Tiene lugar aquí Porque la vez en América Aquí en nuestro suelo En la Isabela Cuando el 6 de enero De 1894 El padre Movil Y 12 sacerdotes Que vinieron con él En el segundo viaje de Colón Tienen la primera misa Que pasa en la misa Repetición de la Santa Cena Donde se hace presente El cuerpo Y la sangre de Jesucristo Primera vez en América Que eso sucede En el nuevo continente O aquí en la Isabela Este país Esta isla Tiene la distinción El prestigio De haber sido Puesto de manifiesto Jesucristo Por primera vez aquí Eso es algo Que los americanos Tenemos que estar muy conscientes De eso Es una isla bendita de Dios Un país bendito de Dios Ese es otro tema Que tenemos que tratar En otro programa Pero bueno El asunto es que Esa epifanía Esa manifestación de Dios Al nuevo continente Tiene lugar En la República Dominicana Como tuvo lugar entonces Con los reyes malos Con Jesucristo Cuando nace Jesús Y ellos van a adorar Pero bien Recuerda ya Que en el año 500 Ya la iglesia estaba Conmemorando la epifanía Del Señor Entonces unen Lo de los regalos De Nicolás Del obispo Era Nicolás de Bari ¿Cuál es el nombre? Nicolás de Bari Era un cantante Sí, Nicolás de Bari Y aquí un hospital Se llama Nicolás de Bari Hubo en Santo Domingo una vez Claro Ajá Sí, el primer hospital de América Estuvo en la capital Se llama Nicolás de Bari Y usted que toca guitarra Exacto Y él tiene una canción Que dice Hoy toco la guitarra Sí, ese es el cantante Sí Que tiene el nombre De varios de la ciudad Muy bien De Italia Pero bueno El asunto es que ya la iglesia Había asumido eso como tal Entonces la iglesia no es Que está con el regalo de reyes Lo ve bien Diría yo Porque te dije que Cristo dijo Lo que hagan por estos pequeños Lo hacen por mí Exacto Por eso se asume Entonces se va asumiendo Que los días de reyes Nosotros por tradición Dábamos juguetes a los niños Regalos a los niños Correcto ¿Qué regalos dábamos nosotros? Menúce a mí Que los primeros días de reyes No tengo ese dato oficial Tengo la inquietud Creo que es justificada De que la primera celebración Del día de reyes Fue la vega vieja En la vega vieja Porque la vega vieja Tuvo lugar todo Por primera vez en América Eso es un tema Que tenemos que ver más adelante Pero Fue una ciudad Tiene 10.000 habitantes Casi capital de América Una capital Claro Se celebró la primera misa Los primeros autismo Los primeros matrimonios Seguro que celebran El primer día de reyes Es posible, claro El primer canadá Ya teníamos 1.500 años Celebrando Esa epifanía Así mismo es Teníamos 1.500 años Cuando ya existía la vega vieja Así mismo es Te voy a dar una premisa Así rápida De la primera manifestación Aquí De Dios en América Tú sabes que La Isabela Acabo de mencionar La primera misa Viene Es el Representante del Papa El Padre Boil Y dos sacerdotes Y tú te pones a pensar Uno que está oficial Y dos que está participando No te suena la última cena Claro Jesucristo Y los doce apóstoles Claro Qué hermosa coincidencia Para nosotros los americanos Cuando usted lo dijo ahorita Pensé en eso Sí Guau Dios-cidencia Pero me parece Que eso Pudo haber sido pensado Desde el Vaticano Y que fuera llevado Al nuevo mundo Es posible Que fuera llevado Al nuevo mundo Un retrato Muy parecido A la última cena De Jesucristo Pudo haber sido Porque mucha coincidencia Uno y doce Dios-cidencia Coincidencia Como hacemos los hombres Muy bien Entonces Para mí La primera manifestación Y este rey Estuvo que haber Dido lugar Obviamente La vega No tengo datos históricos Es una presunción Que yo digo justificada Correcto Por el hecho Que pasaron muchas primeras Bueno Entonces ¿Cómo se celebra Después se celebraban En la capital Pasó a ser la capital Santo Domingo Y obviamente Se celebraban allá El día de El día de Nochebuena Al amanecer El domingo Que era todo Una expectativa Yo viví eso Hace muchos años Y no era lo que soy Hoy hasta hemos Pospuesto a los reyes Y ahora Quien le da regalo A los niños Es Santicló Entonces la explicación Que se da Es que bueno Que Santicló Porque Santicló Que viene Que está toda la publicidad Y todo eso Yo que se lo entiendo Yo entiendo Que el niño Jesús Es quien tú debes decir Te lo doy En nombre del niño Jesús Porque un problema era Existió en mi tiempo Que tú le hagas un regalo A un niño Pobre Y la mamá Podía comprarle Un carrito ¿Tú sabes lo que regalaban? Tú eres muy joven Y los amables Están evidentes también Tú cogías un palito largo Y le pones una cabecita En madera O en cartón Como un caballo Y tú le dabas un caballito Un caballito Y uno pasaba el día Montado en el caballito ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Claro O te daba un envique Tú no sabes lo que es un envique En envique no Pero el caballo yo sí sé Sí, pero el envique El envique era Tú tenías una tapita Y tenías un palito aquí Y tú tenías que Amarrar con un cordoncito Y tú tenías que Y que cayera Y que cayera Pero eso era Papá y mamá Se fajaban a hacer El regalo que iban a dar Hacer estos regalitos Lo tú le vas a dar A los niños En nombre de Jesús Entonces Después últimamente Pero yo recuerdo Yo recuerdo En mi niñez Me imagino que la suya también Que los padres Ponían todo un episodio En la noche antes Hierbas Uno le guardaba comida A los camellos Y a los reyes A los santos reyes magos Le poníamos comida Fruta y todo eso Y entonces los padres Se encargaban en la noche De morder la manzana De la naranja Y dejar todo regado Mira pasaron por ahí Y uno se despertaba Y eso era una cosa Un espectáculo A mí me tocó Y que hacíamos Con la hierba guinea Yo como estaba Un de tirana Que los hijos míos Que yo decía Que se lo habían comido Los camellos No, no Yo también Yo también cortaba Mi hierba Y se la ponía de noche Y nos agotábamos Temprano ese día Sí, sí Y había que portarse bien Había que portarse bien Eso se diluyó Porque obviamente Imagínate que un niño pobre Le pide a los reyes Una bicicleta Pero es pobre El papá y la mamá No pueden comprarla Entonces viene el hijo De William De esa altura Y sí tiene una bicicleta ¿Qué cosa? ¿Cuál es la discriminación? Exactamente Estos reyes discriminan a uno Porque uno es pobre Entonces eso hubo Obviamente que Buscar la manera De decirle al niño Mira, en realidad No hay reyes magos El niño es uno que viene Así es En realidad somos nosotros Pero fue una ilusión Que a ti te desbarataron Que fue parte de tu vida Y tu juventud Sí, sí, sí Una tradición hermosa Que en honor A la justicia social Hubo que diluirla Pero que ojalá yo Yo todavía me levanto Y trato de buscar Baja la cama A ver si me da algo Mira, y la vieja Belén ¿De dónde nace Esa creencia De que si los reyes No te dejaron Tal vez la vieja Belén Viene de lo mismo Eso se origina En la ciudad de Santo Domingo En la colonia Porque había mamá Y papá Que no tenían el dinero Para poder Darles regalos El día de Reyes En ese momento Y entonces Se inventaron Que lo de la vieja Belén 15 días después No te preocupes Que la vieja Belén Viene Eso hace sentido Porque si el 6 de enero Es el día de Reyes El día 15 El día de quincena Llega el dinerito Exacto Exactamente Entonces Había que darle un tiempecito Para que ellos buscaran el dinerito Para buscarle el regalito Mira eso La vieja Belén La vieja Belén Pero no te dejó Mira los reyes no pudieron pasar Porque estaba muy ocupado Estaba lloviendo Yo recuerdo Yo soy de Jarabacoa De un campo de Jarabacoa De la tolladera Y había mucho lodo Y entonces hasta eso Me guardaban mi papá y mi mamá Lodo Y una vez me pusieron Una herradura de un caballo Que lo dejó ahí Mira mira Se le quedó una herradura De un caballo No déjame decirte Que de acuerdo a las investigaciones Que se han hecho Y lo que se ha estudiado No Los reyes eran el camello Era caballo Se hablaba de Se hablaba de uno a camallo En camello Uno a caballo Y uno a un elefante Oye eso Para la carga Se hablaba de eso Para llevar la carga Exactamente Para llevar los regalos Entonces Es bueno que tú aclare eso Pero para nosotros en camello Todavía tú ves Los nacimientos que ponen Que tú ves los reyes Sí Y tú lo ves Dentro de la La configuración del nacimiento Tú ves los reyes Y los reyes fue dos años después Sí Pero eso es parte De las tradiciones nuestras Pero es que aquí De los velenes Es que aquí La verdad que se han perdido Muchas cosas Por ejemplo Un ponche Usted se lo bebe ahora Cuando quiera Porque el capitalismo Se ha encargado De que el ponche Este 24 365 días del año En todos los sitios Así es Pero en ese tiempo Los ponches Eran solamente en navidad Pero navidad Y manzana Y la manzana Y uva Y quien veía una manzana No, no, no Navidad solamente Yo tengo un amigo Que dice Yo no como manzana El año entero Nomás me la como en diciembre Y yo le pregunto ¿Y por qué? Y me dice Bueno para yo mantener Mi tradición Yo quiero mantener Mi tradición De uva y manzana En navidad Exactamente Qué locura Y hay una cosa interesante Que yo quiero mencionar De la navidad nuestra Que difiere mucho De las europeas Y de las americanas Aunque hemos asumido El santo y glorífico No hemos asumido Es su música Su música De la navidad norteamericana Son muy suaves Muy sentimentales Blanca navidad Y aquí en merengue Nosotros somos caribeños Afortunadamente Caribeños Y afortunadamente Dominicanos Gracias al señor Después te haré un programa Explicando por qué No llamamos dominicanos Pero ese es otro tema También Yo quiero dejar Muchas inquietudes Vamos a pasarnos El año entero Grabando cositas Exactamente Para que la gente Vaya viendo Vaya aprendiendo Y vaya Se entere De muchas cositas ¿Y el anís Por qué es que Normalmente se toma En la vida El anís Esa es una bebida Que no le gusta A todo el mundo ¿No le gusta a todo el mundo? No Entonces lo preparaban Había una casa comercial San Pedro Macorís Que la preparaba Aquí venía el anís del mono Que era español Ajá Se llamaba anís del mono Sí, sí Anís del mono, sí Entonces después Aquí hicieron ya El anís criollo El anís era como Anís No, pero me imagino Que era usado Como un digestivo Sí Como un digestivo Como en la noche del 24 Usted come normalmente Más que las otras noches Se supone, ¿no? Sí, así es Así es Entonces Ahí estaba el traguito De anís Para fines digestivos Así mismo Como un zambuca Imponen su propio lenguaje Sus propias culturas Así es Si no tienen cultura Como es el caso De los Estados Unidos Que es un país Donde ellos han tenido Ellos con conciencia Que crear sus culturas Porque es una nación Hecha de inmigrantes Así es Y entonces ellos han tenido Que crear con conciencia Cada una de sus culturas Las crean Y las imponen al mundo Y creo que Santa Claus Y creo que Santa Claus Es una de ellas Ya te dije Que Santa Claus Se origina Prácticamente En los países nórdicos Por una deformación De San Nicolás Por aquello De Klaus Nicolaus Sí, sí Se origina Como es natural Estados Unidos Está hecho en principio De inmigrantes europeos Del norte Especialmente de Europa Que lleva esa tradición Y Coca-Cola La toma Yo tengo hasta El grabado original Del Santicló Que fue dibujado Por un pintor Muy conocido Donde pinta El viejo gordito Este Con los cachetes colorados Y su barba blanca Y todo eso Y eso de Bonachón No tiene mucho sentido Cristiano Se me va el tiempo Algún apunte final Que podamos hacer Seguro Yo creo que Yo creo que debemos insistir Y aprovechar este programa Para que nosotros Nos aferramos un poquito más A nuestras tradiciones Nosotros somos Lo que somos Porque hemos sido Fundidos Digo yo En un crisol De razas De costumbres De principios Y de valores Que tenemos que preservar Que fueron Que le dieron origen A la dominicanidad Entonces Es importante Que preservemos Esas tradiciones Esos valores Que las rescatemos Que las pongamos Yo no estoy hablando De que desterremos Lo demás No Quienes celebrar El famoso Halloween El San Givin Todo eso no es nuestro Pero nuestro es la Navidad Nuestro es la fiesta de Reyes La epifanía del Señor Esos son nuestros Que tenemos que preservar La Semana Santa nuestra Como la hacemos El recogimiento El viernes Sábado Santo Son tradiciones Que hay que preservar Las fiestas Nuestras patronas Son cosas Que tenemos que preservar El mismo carnaval Es algo que hay que preservar Nuestra música autóctona Hay que preservarla Entonces nuestra manera De hablar Hay que preservarla Entonces el llamado Es que para preservar La dominicanidad Y ser una nación modelo Como ha querido Dios Que sea Porque somos un país Privilegiado por Dios Nos mandó la primera Epifanía Al nuevo mundo Y nos mandó A los primeros bautizados Nos mandó Al Espíritu Santo Nos ha mandado Dios Tantas cosas Que tenemos que ser Consecuentes Con los principios cristianos Y parte de los principios cristianos Son estas tradiciones Que hemos hoy Explicado Y ampliado Un poquito más Para que estemos Más conscientes Cada día De lo que estamos celebrando De lo que nos llena El espíritu De la dominicanidad Que sirva este programa Al final Esta exhortación final Muchas gracias Muchas gracias don César Yo estoy de acuerdo Con usted 100% Me he encontrado Con personas Que incluso critican A los dominicanos Que cuando el avión llega A la República Dominicana Aplauden Y yo digo Y yo soy de los que Aplaudo ¿Sabe por qué? Seguro Eso solo lo hacemos nosotros Del mundo entero Solo nosotros aplaudimos Cuando llega un avión Cuando tú llegas a tu tierra Y eso debe ser una tradición Que debemos Abrazarnos a ella Aquí Nosotros Los muchachos más jóvenes Le da vergüenza Que lo vean Celebrando tradiciones Y lo que nos hace a nosotros ser Verdaderos dominicanos Como lo hace ser Un verdadero Israelí Es que lleve sus tradiciones Recuerda Nosotros fuimos constituidos Bajo un lema de Dios Patria y libertad Y que tenemos un escudo La única nación en el mundo Que tiene una Biblia Una Biblia Los únicos O sea Tenemos que aferrarnos A la convicción cristiana Que le dieron formación El juramento dignitario Comienza Nombrada santísima Justísima E indivisible actividad De Dios Unipotente Así está Este país Basado en eso Fundamentado en eso Así es Estas tradiciones navideñas Interpretemos La soberana De los sentidos cristianos Y recordemos Que lo que estamos celebrando Es El nacimiento De Jesús Que poca gente se recuerda Cantémosle ese día Cumpleaños feliz Saludos tu cumpleaños Todo lo que tú quieras A Jesús Que nació Para reivindicarnos Y mostraros Una nueva vida Eso es lo que tenemos Que celebrar Eso es lo que estamos celebrando Muchas gracias Como siempre Felicidades Para usted también Igualmente A todos los que están Escuchando Muchas gracias Y gracias por Por sacar este tiemposito Y venir a compartir Con nosotros Cuente conmigo siempre Vamos a pasarnos Este 2023 Educando Aprendiendo Y yo me voy a Usted me va a perdonar Desde ahora Y le pido perdón Públicamente Porque voy a estar Tocando su puerta Y robándome un momentico Suyo Tan valioso Lamentablemente No tengo puerta Siempre estar abierto Para ti Muchas gracias Señores y a ustedes También muchísimas gracias Un placer Haber compartido Con don César Llevando este programa Especial A cada uno de ustedes Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video